Corona Bros presenta Mi gente pulpera Para agradecerle a todos y cada uno de ustedes el apoyo incondicional que nos brindaron en esta gira Que se denominó Tour Pulpomanía 2021 Muchísimas gracias por ese apoyo, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que siempre nos brindan Cuando venimos para acá, para los Estados Unidos Muchas gracias a todos los paisanos, a toda la gente que siempre está pendiente de nosotros a través de las redes sociales Y bueno, aprovecho en este momento también para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos y cada uno de ustedes Que Dios me lo bendiga mucho Y seguimos en el camino, si Dios lo permite Y si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente con ustedes el año que viene Así que reciban un saludo cordial y musical de su amigo El Pulpo Alfredo y sus teclados Muchas gracias Ahí está Saludos de toda la banda de Pupero por aquí Un saludo desde Detroit, desde acá Yep, that was definitely My bad bro, I didn't know I was doing the video Ok, bye Banda de Pupera, banda de Pupera Saludos Parudos Alright, I'm close But this is my homie Haha Hahaha Alright, I'm close You're good You're good My bad bro, I'm close You're perfect